Como tú y yo, el mundo va cantando así con la esperanza de un nuevo amor Como tú y yo, viviendo está de la ilusión Soñando al revés con el amor Cuánta emoción, tanta dicha y también que amargo despertar Siempre se repite esa vieja historia del amor Como tú y yo, ellas también han puesto ya en ese juego su corazón Siempre se repite esa vieja historia del amor Como tú y yo, sin exigir, sin otro fin Quédale todo si es merecer Como nosotros dos Como nosotros dos Como tú y yo Como tú y yo Yo Yo